¿A quién no le gusta ganar más? Vivimos en un mundo donde la economía nos obliga a estar pensando y trabajando para superar nuestro próximo reto. Pero, ¿cómo lograrlo sin afectar el desempeño y la productividad? En otras palabras, ¿cómo controlar los costos de operación y mantenimiento sin importar el tamaño de la flota o la actividad? Esta pregunta ha estado en la cabeza de Ernesto Morales, el propietario de Ernesto Morales Construcciones. Una persona con una vida bastante ocupada, con temas legales, políticos, financieros y otros propios de su operación. Eso sin contar la maquinaria, un tema clave para su negocio. Y aunque en sus reportes no hay manera de economizar, esto no tiene que ser así. Sus reportes pueden ser más precisos y contemplar todas las variables de su operación, y es ahí donde podemos ayudarle. Tras investigar al respecto, Ernesto encontró en G-Colza la solución. Un programa de administración de flota con el cual puede monitorear la utilización y ubicación de sus equipos. Consumo de combustible, además, las alertas de los equipos, mantenimiento y contaminación de aceites. Prácticamente un vigilante permanente de su operación. Y su bolsillo. Un programa tan adaptable que le permite escoger qué tanto monitorear y qué tanto quiere hacer con la información obtenida. Desde sólo conocer la ubicación de sus equipos, hasta una gestión proactiva de G-Colza para optimizar al máximo su operación mientras él se dedica a su negocio. Un programa tan adaptable para Ernesto, que hasta el nombre le queda. EM Solutions. Así que no lo pensó dos veces. Se inscribió en el programa y los resultados fueron indiscutibles. A través de EM Solutions, Ernesto pudo ver la diferencia entre el tiempo de operación y el tiempo en ralentí. Pudo notar las rutas redundantes en las que su carga era desplazada. Pudo disminuir sus tiempos muertos en mantenimiento y pudo conocer muchos más detalles de su propia operación que le ampliaron su visión de la realidad. La operación era buena, pero podía ser mucho mejor. Sí había forma de economizar. De esta forma se reunió con su equipo de G-Colza e inició un plan de acción para optimizar la operación, con el cual, al cabo del primer año del proyecto, ahorraría 7% en mantenimientos. Llegando a un 12% al final del mismo. Y 2,5% en combustible durante la vida útil del equipo. Una significativa reducción en los costos de operación, sin afectar su productividad ni disponibilidad. De hecho, aumentándolas. Hoy en día, Ernesto Morales Construcciones es una empresa en crecimiento gracias a un modelo de operación pensado al detalle, junto al respaldo de G-Colza, los que más saben de equipos. Y esto también puede pasarle a usted. Atrévase a llevar su operación al siguiente nivel. Solo quien conoce los detalles puede hacer crecer su negocio. EM Solutions. Soluciones en administración de equipos. G-Colza. Juntos lo hacemos posible.